Pati Pérez, hoy les quiero traer un tema, especialmente porque me acaba de llamar una inversionista desde otro país y me dice, Pati, por favor, yo necesito que me ayudes, quiero saber cuál es la verdad de nosotros los inversionistas, porque recibo montones de proyectos en donde dicen que están a 200 mil, que están regalados, que no me preocupe, que no necesito nada, que simplemente vaya y con un 3% puedo comprar. Qué mentira tan grande, especialmente si se trata de una persona que es inversionista, empezando que los precios, por muy económicos que sean, va a depender del área donde se quiera buscar y normalmente un inversionista quiere invertir en nuestro estado, es para multiplicar su inversión, o sea, o para colocarlo en una renta corta o para rentarlo de todas maneras o para hacer una renta por semanas, como un Airbnb. Resulta que esta connotación de tipo de inversión requiere de un asesoramiento más extenso, empezando que usted necesita tener compromisos con este gobierno y necesita sacar un número de identificación como el IT number para poder decir quién es usted y qué es lo que está haciendo. En segundo lugar, después de prepararse, si es posible crear hasta una empresa en este país, ahí sí puede hablar con un banco y poder seguir todos los parámetros y determinar hasta qué valor a usted le van a prestar. ¿Sabe cuáles son los requisitos como inversionista extranjero? ¿Qué tipo de documentación necesita presentar? ¿La traducción de los documentos? Porque usted en el país que esté no va a poderlos traer de la misma manera, del mismo idioma como usted habla ya, sino que los tiene que traducir al inglés porque le van a prestar en dólares un banco que es americano. Gente linda, lo más importante es que usted se pueda asesorar. Si quiere conocer más de este tema, usted me da una llamada, 407-927-4731 y con mucho gusto le voy a poder decir cuál es el primer paso, cuáles son todos los pasos hasta poder llegar al momento cumbre que es salir y buscar las propiedades usted y yo.